La Subsecretaría de Juventud, Deportes, Recreación y Turismo Social, junto a profesionales del área, llevaron adelante sendas reuniones, con el fin de elegir a los representantes de la Mesa del Consejo Provincial de Deporte. En este marco, se convocaron a representantes de las asociaciones y federaciones deportivas de la provincia, para elegir un referente idóneo para representarlos. Este trabajo se realizó bajo la premisa de que la participación genuina es fundamental para la construcción de políticas públicas participativas. Elegir los representantes fue el gran desafío, porque estábamos ante un conjunto de líderes, cada uno era líder en sus asociaciones, en sus federaciones deportivas, y teníamos que elegir de ahí una persona idónea que pudiera representarlos a todos. Para esto, utilizamos dinámicas de grupos participativas y democráticas, en las que, en primer momento, se los instó a conocerse, a interactuar, y a comentar cada uno sus inquietudes y sus necesidades. Sorprendentemente, la mayoría de las necesidades de todas las federaciones fueron comunes. En último momento, lo que se hizo fue, nuevamente, a través de dinámicas de grupo, trabajar en la construcción de un perfil de líder que hiciera que todos se sintieran representados. Características que se buscaron en los representantes tuvo que ver con este perfil que entre todos habían construido, y era un perfil de líder positivo, con capacidad de trabajo constructivo y democrático, ya que esta persona iba a ser la encargada de llevar las voces, las inquietudes, las necesidades de todos, a la mesa del COPRODE donde todos no iban a estar presentes. Cada deporte tiene sus particularidades, realidades y necesidades diferentes. Es por ello que se tuvo en cuenta para la elección aquellos deportes individuales y grupales, con el objetivo de que todos se sientan representados. Se eligieron dos representantes de deportes individuales, un suplente y un titular, y dos de deportes de equipo, de manera que todos puedan sentirse representados a partir de la presencia de una persona genuina e idónea. Por ello, la mesa del COPRODE quedó conformada de esta forma. Presidente, subsecretario Fernando Sánchez, vicepresidente, el director de deportes Seferino Almudébar, vicepresidente primero, el subsecretario general de la Gobernación Lisandro Erranoquia. Además, la integran otros representantes del Poder Ejecutivo Provincial, por el Ministerio de Gobierno y Justicia Diego Álvarez y José Luis Escarpelo. En representación del Ministerio de Salud, Rubén Borsi y Juan Martín Barbero. Por el Ministerio de Seguridad, Juan Carlos Tierno y Agustín García. En representación del Ministerio de Educación, Cindy Distel y Karine Escandier. En representación de la Subsecretaría de Turismo, José Luis Groto y Alejandro Avercón. Por la Subsecretaría de Asuntos Municipales, los señores Rubén Santillán y Martín Rojas. En representación de la Coordinación de Zonas, Hugo Magario y Sebastián Monge. Son representantes de las federaciones, por Deporte Colectivo. Primuzi Patricia, de Volley. Y Diego Juárez, de Basket. En Deporte Individual, Fernando Sánchez, en Gimnasia. Y María Elena Sosa, en Judo. En tanto, que por la Comisión de Entidades Deportivas de la Zona Norte, la representan Claudio Corti, de Pico Fútbol Club. Pablo Pildain, de Club Costa Brava. Rol Alberto, de Club Belgrano, de Villa Mirasol. Por la Zona Centro, representarán en la Mesa del Coprode, Luis Ferreira, de Aluminé, de Rolón. Y por la Zona Sur, lo hará Javier Oscar Keil, del Club Deportivo y Cultural San Martín. Es a partir de esta institución que estas personas serán las encargadas de diagramar, coordinar y ejecutar las políticas deportivas de la provincia de La Pampa, entendiendo que el deporte permite construir lazos de solidaridad y posibilita brindar una mejor calidad de vida a todos los pampeanos. Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno de La Pampa.